José Luis Bocanegra Gracias, muy amable. Es un privilegio para mí estar aquí con todos ustedes y gracias por lo de la voz de Goro. Estoy muy emocionado por el título que me han dado y gracias a las admiradoras que siempre nos han seguido y para decirles que estamos vigentes todavía, gracias a Dios. Después de algunos problemas de salud, pero aquí estamos para seguir adelante, para seguirles cantando las canciones que a ellos siempre les han gustado, canciones de amor, porque por medio del amor, por medio de la canción, le puedes decir muchas cosas a tu adorada. Que tengo el privilegio de decir que muchos conocidos de nosotros y seguidores de nosotros se han casado con las canciones que hemos interpretado para ellos y de sus hijos también. Y de las nuevas generaciones para que sepan que aquí estamos y no nos vamos. Así es, siéntese por favor, don José Luis. Gracias, muy amable. Estoy súper feliz de que haya aceptado venir a esta exclusiva aquí con su más ferviente admiradora. Mire, esta entrevista la requirió mucha gente, por lo que empezamos diciendo que usted fue catalogado como la voz de oro. Entonces la cuna musical decide darle a usted un nombramiento, ¿verdad? Y para la carpeta roja del año que entra, tener usted un pergamino que lo va a... ¿Cómo se puede decir? A confirmar el título que se le dio en México. Platíquenos un poquito, don José Luis, para que la gente vaya sabiendo, ¿por qué se le considera a usted el señor de la voz de oro? Bueno, es que cuando yo empecé mi carrera, yo llegué aquí a Houston. La primera persona que yo conocí fue a Raúl Sáenz. Estaba Rigo Tobar y estaba a Mario González. Entonces ellos tenían el frío Matamoros. ¿Estamos hablando de qué año? De 1971. Recién llegado yo aquí, fueron las primeras personas que yo conocí. Y mi hermana fue la que me dijo que por favor cantara yo una canción, porque yo siempre he sido... A mí no me gusta, ¿me entiendes? Ser así aventado, como dice uno, ¿verdad? Y siempre he sido tímido, aunque aparentemente parece que no, que no soy tímido, pero sí. Y hasta en la actualidad también. Pero usted cuando vino para acá, usted ya trae una trayectoria desde México, ¿verdad? Así es. Bueno, yo metí en Matamoros, Tamaulipas. Y empecé cantando desde los tres años. Después, a los seis años me invitaron a un programa de la XM de Matamoros, Tamaulipas. Que gané el primer lugar con la canción Granada de José Lito, que era mi ídolo. Y yo cantaba todas las canciones de él y entonces ya me quedé como invitado especial de la programación. Después de ahí vinieron los niños cantores de Morelia, alguien me escuchó y querían que yo fuera miembro de ellos. Desgraciadamente no me dieron permiso por la edad. Y por la escuela, me imagino. Y por la escuela. Entonces ya en la primaria, pues yo también entraba en los honores cantando. De ahí en la secundaria y luego en la preparatoria. Estuve en la estudiantina ahí de Matamoros, ahí de la preparatoria federal. Y el maestro de las maderas de Chiapas, de un grupo, él tenía la marimba maderas de Chiapas. Él me dio la primera oportunidad. Y ya de ahí me vine para acá. ¿Pero los juniors vienen de Matamoros? Los juniors nos conocimos aquí en Houston, pero la mayoría de nosotros somos de Matamoros. ¿Y los juniors en qué año se forman? Los juniors se forman en el 72. ¿Puede usted por favor decir los nombres de los integrantes del grupo Los Juniors? Claro que sí, es Raúl Sainz, Mario Martínez, Alejandro González y Juan. Bueno, no recuerdo su apellido, pero fue el primer baterista que tuvimos. Después vino Memo Viesca y José Luis Alcedo, el organista. Héctor Alcuin fue el último organista que entró al grupo. Pero también estuvo César Rubalcaba, que en paz descanse. Fue nuestro primer baterista, fue el que sale en la portada del primer disco que grabamos. ¿Un total de cuántos discos, don José Luis? ¿Con los juniors? Con los juniors, cuatro. Cuatro. Y de solista grabé dos. ¿Y cómo es que cambia el nombramiento de los juniors a los elegantes? Es que había un contrato con Melody, con el nombre de los juniors. Entonces ya después ya no pudimos usar ese nombre y le pusimos los elegantes. ¿Y los elegantes también grabaron o se quedaron solamente con las canciones de los juniors? No, grabamos, hace poco grabamos un CD con recopilaciones de canciones de grandes compositores como Joan Sebastián, como Gonzalo Curiel. También tenemos canciones de, bueno no recuerdo los compositores, pero también fueron canciones puros covers. Y la canción por supuesto del estándar de nosotros, Flores para mi Amada. Ese es como un himno para usted, ¿verdad? Así es. Porque cada agrupación o cada cantante se le reconoce por una canción. Y el poner Flores para mi Amada, haga de cuenta que ya dicen es José Luis Bucanegra, ¿verdad? Así es. Es la canción que pusimos ahorita. Hablando de compositores, cuéntenos un poquito de alguien muy importante que tenemos aquí, Papa Jorge. Que él no cuenta nada de esto, pero… Pues sí, tuvimos el privilegio de grabarle tres canciones a Jorge Rodríguez, que tuvo la confianza de dárnosla. Una canción de ellos es Llorando te espero, que salió en esta revista en el 75. Muéstrenla ahí a la cámara, por favor. Aquí está, y es de melodías mexicanas, para las personas que están familiarizadas con la revista de México. En la contraportada está May Laure, que en ese momento era uno de los principales ídolos de México. Y la canción de Llorando te espero es una canción que en lo personal a mí y a mi esposa nos gusta mucho. Y también tenemos Solamente por ti, yo creo que se le cambió el destino a Jorge. ¿Por qué? Porque la canción dice… Por ti, solamente por ti, se cambió mi destino. Por ti, solamente por ti, brilló otra vez el sol. Por ti, solamente por ti, cambiaron mis canciones. Es por ti, solamente por ti, brindó mil bendiciones. Mi nave vagaba en tinieblas, y al fin a tu puerta llegó. Tiré mis anclas de esperanzas, y quedé aferrado a tu amor. ¿También me acuerdo? Excelente. ¿Y quién sería la musa para Don Jorge? Oh, pues, la doña Sustincera. Eso. Ok, ¿y usted tuvo mucha aceptación con las canciones de Don Jorge? Muchísimas, sí. Fueron tres, ¿verdad? Sí, esa y tuvimos la otra que era una cumbia. Si tuviera un gran cariño, que me quisiera, como yo quiero. Le cari de la vida, como la dana, pero no la tengo aquí. Aún la estoy buscando, y tristeza a mí me da, pues me está quedando. ¿Y qué culpa tengo yo, que nadie me quiera? Si ese es mi destino, hasta que me muera. No, José Luis, platíquenos un poquito de… ¿Usted grababa antes con otro nombre, verdad? Sí, cuando… en mi carrera de solista, me puse el nombre de Luis Javier. ¿Y en qué etapa fue esa carrera de solista? Fue en… en la etapa de los ochentas. ¿Antes o después de…? Después de los ochentas. Después de… o sea, ¿los juniors paró un momento para usted lanzarse como solista? No, no, ellos siguieron, pero yo hice un tiempo solo de solista. Entonces, llegó la oportunidad de grabar con Ramex. El señor Gaby Jiménez me mostró una canción que a mí en lo personal me gustó mucho. Entonces, él me dijo, tú eres el único que me puede cantar esta canción. Vamos a hablar con Ramex y vamos a ver qué podemos hacer. Y ahí empezó. Como quiera, yo cuando empecé mi carrera de solista, mi madrina escénica fue Chelo, la mamá de Jenny. Cuando se hacían las caravanas aquí en el Granada y en los cines. Y también el señor Memo Villarreal tuvo confianza en mí y me dio varias oportunidades cuando él traía sus caravanas aquí al coliseo. ¿De cuántos años anduvo usted de solista? Anduve… como… como 10 años. ¿Y grabó discos? Sí, claro que sí, grabé dos LPs con Ramex. El primer LP fueron puras canciones, bueno, fueron canciones de Gaby Jiménez, de Filo Martínez y de otro cantante aquí de Houston. Sergio Olivas, él tuvo la confianza y me dio dos canciones de él. Y Filo Martínez me dio una y un cover que grabamos ahí fue, y por esa calle vive. Pero el hit de ahí del disco fue Trasplante de Corazón. Y miren lo que son las cosas, ¿verdad? Usted se acaba de recuperar de un corazón. Gracias a Dios estamos aquí. Estamos recuperados. ¿Hasta dónde llega su carrera como solista, señor? Bueno, yo incursé en concursos rumbo a la OTI también, tuve el privilegio de tener varios temas y ganamos el primer lugar. Desgraciadamente no llegamos a la final, ¿verdad? Pero sí tuvimos varias incursiones en el OTI, estuvimos concursando canciones de José Villarreal. Y también tuvimos otra canción de Charly Marion, que es un argentino que también le gustó mi voz. Inclusive yo le hice varios demos, porque él confiaba en la forma que yo interpretaba y le gustaba como cantaba. Y me dio varios temas para hacerle los demos y los mandaba así a diferentes disqueras. Entonces, ¿en cuántos años estuvo usted concursando con la OTI? Estuvimos concursando como acerca de alrededor de cinco años. ¿Y siempre quedaba catalogado? Entre los primeros. ¡Guau! ¡Qué orgullo! ¿Qué orgullo, verdad, señora? ¡Guau! Bastante. ¿Y hasta dónde llega usted como solista, señor? ¿Solamente en México o vino también para acá, para Estados Unidos? No, aquí estuve, de aquí partía para la Unión Americana. Entonces, ¿se considera usted internacional? Bueno, pues, si usted no quiere decir así. Pues sí. Pero siempre tuve presentaciones muy importantes para mí, porque estuve también aquí en el Teatro Mille alternando con Alicia, con esta Lucha Moreno y José Juan. Estuvimos también con esta Erika Buenfil, estuve también en México, estuve alternando también con esta Aida Cuevas, Guadalupe Pineda. Y también cuando me movió a Villarreal, trajo una caravana grande que venía Juan Gabriel, Lucha Villito. Alternando con los grandes, un gracias entre los grandes. Con José José. Fue algo formidable para mí, fue algo formidable para mí, fue algo formidable para mí, una oportunidad que no la puedo describir. También tuve el privilegio de cantar con José José, con Julio Iglesias en sus inicios, con Nelson Né, también con Celia Cruz. Y Amalia Mendoza también estuvimos, así que, y Chelo y Jenny, con Cuco Sánchez, con Chelelo, con Pedrito Fernández, con Resortes, por decir algunos. Guau, estuve entre los grandes, un grande entre los grandes. ¿Y cómo es que se decide regresar nuevamente a la agrupación, don José Luis? Es que para mí es más importante la familia, porque la fama es un, nada más es un momento. Entonces siempre uno piensa, porque estás en el escenario, eres lo máximo. Te bajas y ya nadie, cada quien se va para su casa, entonces la soledad es dura. Había muchas giras y se descuidaba un poco la familia. Así es, y para estar solo en un cuarto de hotel y no saber de tu familia, de tus hijos, de todos ellos, decidí mejor regresarme aquí a Houston. Y ahorita ya en la actualidad es difícil, es difícil la carrera, porque muchos dicen, ¿por qué no te vas a México? ¿Por qué esto? Pero uno está mejor aquí que allá en México. Porque ahorita, muchos artistas de los grandes, ahorita uno puede, yo puedo decir con orgullo que yo vivo mejor que ellos. Porque allá muchos, porque allá muchos lo pierden todo por diferentes causas, ¿verdad? Sí, pues en el 2000 se volvieron a reunir ellos como los elegantes. Usted empieza nuevamente con los juniors, ¿verdad? ¿Cuántos años antes de cambiar el nombre? Pues cuando cambiamos el nombre fue cuando empezó. Cuando usted regresó, en el 2000. Exactamente. Y de 2000 para ahorita son 18 años que están los elegantes. Exactamente. ¿Con cuántos LPs los elegantes? No, pues este CD que tenemos. Pues ya, yo ya tuve el gusto de irlos a entrevistar en el 2016, ¿verdad? Así es, hace dos años. Y bueno, disfrutarles de su música, a mí me encanta, quiero que sepa que yo lo admiro. Gracias. Y esta entrevista, mucha gente la estaba pidiendo porque quería saber ahondar un poco más con usted. Porque al estar con toda la agrupación, pues no pudimos hacerle tantas preguntas como ahorita. Ahorita ya estamos sabiendo un poquito más de toda su vida. Y pues miren, nos trae unos regalos muy bonitos. Sí, es que ahí en mis reliquios. Sí, aquí tenemos varios sencillos de... Que está la canción de Jorge, Llorando te espero. Oiga nomás, don Jorge. Ahí está, Maquita, perdón. Miren todo lo que nos trajo al regalar. Llorando te espero, maravilla. Y al otro lado, Eres mi existir, que es una canción mía, una auditoría. Entonces, usted aparte de cantante, también es compositor. No, no, no soy compositor. Es que me entró la inspiración. Pero Raúl Sáenz, sí. Raúl Sáenz, le grabamos varios temas. Él tiene muchas canciones. Tiene muy bonitas canciones que le grabamos y que le han gustado a la gente. Esperamos tenerlo muy pronto a don Raúl Sáenz. Es una pieza muy importante aquí en la cuna musical. Sí, claro, él y yo, como quien dice, somos los fundadores de Los Unidos. Pero también estuvo Mario Martínez y Puig. Y ellos fueron también entrevistados en el 2016. O sea, desde que empezaron hasta ahorita, esos cuatro personajes. Sí, toda una vida. Ya tienen ustedes unos lazos de hermandad. Así es, no somos compañeros, somos hermanos. Son hermanos, así es, ya tantos años. Y esta canción de Jorge, la canción dice... Mañana, te irás muy lejos, te irás temprano mañana. Llevándote mis recuerdos a otro país lejano. Si te vas, regresa pronto, regresa yo, te lo ruego. No quiero volver un día, mientras llorando te espero. Mis ojos se irán contigo, mis suspiros te acompañan. En otras playas lejanas, donde las olas se bañan. Y ahí entra Raúl. Excelente. ¿Qué más nos puede platicar don José Luis? De su agrupación, los elegantes. ¿Dónde andan presentándose ahorita? ¿Cuáles son sus...? Por lo regular nos presentamos en fiestas particulares. Fiestas privadas y también hay varios clubs que son de beneficio y la gente nos pide, porque somos un grupo que le podemos, desde una cumbia, un vals, un chacha, o sea, somos versátiles, porque también, y también tenemos la... Pero siempre predomina lo romántico en el grupo. Pero les tocamos un mambo, un chacha, un country western. Usted puede dejar aquí sus referencias para que la gente que lo está mirando ahorita, estamos a través de las redes sociales, mucha gente no salía de usted, porque usted no tiene fiestas, por decir, en los nightclubs, la gente no vuelve a salir de usted hasta que no lo oyen o lo miran a través de las redes sociales. ¿Puede decirme, por favor, si usted puede dejarnos aquí sus referencias para poder alcanzarlo para alguna tocada, para que los saluden o algo? Sí, claro que sí. Voy a dejar aquí nuestra tarjeta. Ahí está Raúl. Está el número mío y el número de Raúl. Y también el de Armando. Es el más nuevo integrante del grupo. No lo conozco, ¿verdad? Armando, sí. ¿Sí lo conocí? Ahí lo conocí en el baile, en la entrevista que nos dio. Porque también integramos a él para que le acompañara a Héctor Artuín en el órgano. Pero él también toca órgano, toca acordeón y toca bajo cesto. Así que cuando las personas quieren alguna norteña, una ranchera, pues les tocamos con acordeón también. Bueno, pues me dio mucho gusto tenerlo aquí en esta mini entrevista acerca de su carrera, de su inicio, de su todo. Y ahorita nos vamos a ir con don Jorge, ¿verdad? Nos va a cantar algo en vivo también, ¿verdad? Claro que sí. Nos va a ir con algo. Y bueno, yo nada más quiero mandarles saludos a todos los que querían esta entrevista. A Beni, a Teo, a los del canal 41.6, que esta entrevista es para ellos. Un saludo para Beni. Vamos a empezar una programación que se llama Tracalada Norteña. Esta entrevista es más bien para ellos, señor. Muchas gracias y muy amables por haberme invitado. Y aquí estamos vigentes y para todas aquellas personas que no tengo el gusto de verlas hace muchos años. Porque donde menos crees ahí encuentras unas personas que son amigos de toda la vida. Y por este medio quiero enviar un saludo a todos los seguidores de Los Junior, de Luis Fabián. Los Elegantes. Los Elegantes, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por la invitación y espero verlos pronto. Gracias. Y con usted, su amiga Ludrina Montenegro, desde el estudio de la época dorada, con mucho amor y respeto a todas las agrupaciones inmortales de la época de oro. Don José Luis Bocanegra, La Voz de Oro. Gracias.